Hola que tal gamers, otakus, frikis, geeks y otro término que nos podamos asignar En esta ocasión les voy a mostrar mi colección de figuras del juego Street Fighter Antes que nada recuerden suscribirse y darle manita arriba si les gusta el video Vamos a dar inicio En este juego Street Fighter salieron unas figuritas ya hace tiempo Aquí tenemos el jueguito, nos salieron unas figuritas que son estas Aquí tenemos que es el fuerte, que viene todo articulado Viene con su sartén y unas manos intercambiables Aquí se alcanza a ver, vamos a poner esta aquí Después tenemos otra figura, la segunda que tengo que es este Z Que es creo que es el jefe final del juego de Street Fighter 4 Igual tiene con sus dos puños intercambiables a diferencia de sus manos Igual todo articulado Y mi otra figura que tengo es el de este Ryu Igual sus puños y toda la figura articulada ¿Se ven? de Street Fighter Vamos a poner esta figura Aquí, para que se alcance a ver Ya tenemos todas las figuras Pero tengo esta repetida Ya la tiene Ya está abierta Porque quería probarla así como era la figura Pero pues está con su empaque todavía completo Si a alguien les interesa se la puedo vender Esta figura, ahí le ponen en los comentarios Suscriben Y ya hacemos O hasta un intercambio a ver que hay Si les interesa Miren, es esto de mi colección de figuras de Street Fighter Espero les haya gustado Yo soy Darks Esto fue todo por mi parte Y nos vemos para la próxima Sale chavos Bye Bye